Bueno chicos y chicas aquí estamos en un nuevo video y aquí estamos jugando el juego un ladrón muy organizado Bueno chicos y chicas espero que les guste este juego porque yo lo estoy estudiando porque yo supongo que a ustedes les gusta mucho este juego Así que vamos a empezar, esta es la lista, a ver, ketle, ketle, los ketle son servidores o es lo que tengo entendido yo Así que vamos para allá, los ketle deben estar en la juguría de cocina Pero yo me llevaría un play si fuera la de romandita, así que bueno, vamos a ir por acá Por aquí, a ver, ketle, ketle, a ver hasta el jodio Klet, ketle, era un jodio Y este, microwave, y nada más de aquí Pues bueno, entonces vamos a dar una lista, hate point, laptop, joderipop, esto está, esto está, esto está No, no está, pues bueno, así que vamos a ir por, pararla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Arriba están las siguientes cosas Así que suba Vamos a intentar ganar, así que somos los mejores ladrones del jodio mundo A ver, vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Así que yo no he desordenado nada Por si acaso me lo abren A ver, ya, pero déjame abrir la jodía No me deja abrir la jodía también, así que No, no me deja, así que vamos a ir a la siguiente, a video A ver Cosito panda Binerito que nos viene genialito Y vamos a cerrar la puerta porque el dueño de casa nos abre puerta Así que vamos a revisar muy bien por aquí Demasiado días A ver, eh Tienerito que nunca nos viene mal Porque somos ladrones Así que vemos Hay point, gold, silver, contest, list ¿Qué será eso? Niña, macho, pero bueno Me da un poquito de miedo porque el dueño debe estar por llegar Así que vamos a entrar acá Y vamos a cerrar al tiro Listo A ver Aquí Lo siento si llega el dueño y me asusta Pero es que Yo ya he jugado un poquito He estado jugando y me asusta Así que Vamos A ver Tú Tú Nada Palito es tuyo Hay point Gol bar A ver Tú Vamos a intentar con Cero Cero Siete No, no, no Vamos 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 Me da miedo porque voy a estar por acá Jodido El dueño Acendió la luz Acendió la luz Llegó Mira, mira, mira Lo vi, lo vi, lo vi Lo que Vale, vale Vamos A escondernos Aquí Qué miedo El dueño Me da mucho miedo Pero qué miedo Miedo, miedo Mucho miedo 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 Me da más miedo que Calle Boobie Cinco Ja Calle Boobie Cinco Qué gracioso Vale, vale A ver Ajá Qué bien Qué bien Qué bien Vamos Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien este video, lo siento se ha quedado un poquito corto pero por lo menos he intentado que quiera es algo, algo, algo genial así que dejen su like suscríbanse si no lo están y hasta otro video adiós